Buenos días a todos. La verdad que contento con la semana de trabajo, igual que todas las que llevamos desde que llevo aquí. Quitando la semana del San Andreu, que sí tuve que dar un toque de atención, uno de los entrenamientos, la semana ha sido muy correcta, competitiva, con buena sintonía, buen ambiente, sabiendo lo que nos jugamos, porque sabemos que al final es otro partido que tenemos que ir a ganar, pero en reglas generales, la verdad que contento, contento con cómo entrenan y cómo compiten y la unión que hay dentro del vestuario. Te he preguntado, ¿has tenido que decir que es en el suelo, vamos a la zona 5, estamos ahí o nada o no es necesario? Ellos ya lo saben. No, porque yo creo que eso toque de atención, sabemos que yo en las charlas que le doy cada día y en los vídeos que ponemos, la verdad que me llamaría la atención darla o tendría que darla cuando vea que hay uso de relajación o momentos de relajación. Yo creo que ahí sí hay que estar pendientes. No he visto esa relajación en ningún momento esta semana, la verdad que han entrenado a un nivel altísimo, pero entonces sí me preocuparía, me preocuparía porque entonces sí estamos en el camino equivocado. Con lo cual, nosotros pies en el suelo, seguir trabajando, sabiendo que va a ser un campo muy, muy difícil, sabiendo que vamos a un campo donde las dimensiones son muy pequeñas, aunque el CEP artificial está bastante bien, es nuevo. Como siempre digo, al final es amoldarnos, lo antes posible adaptarnos y competir. Ponerse el mono de trabajo, igual que hicimos en Formentera, y competir. Los 11 que salgan, dejarse, como siempre digo, la vida en cada segundo y cada minuto que esté en el campo, y los que salgan del banquillo lo mismo. Con lo cual, ya te digo, los toques de atención cuando haya que darlo, lo voy a dar, pero cuando vea que hay uso de relajación o momentos de relajación. ¿Te preocupa el campo? Es verdad que solo tiene menos de un año en el perno del CEP artificial. ¿Dónde crees que cuesta la clave para que bordáis a ganar? Yo creo que lo más preocupante del campo, ya no es el CESPE, porque el CESPE está muy bien, el CESPE es nuevo, es las dimensiones de ancho, porque creo que tiene 12 metros menos que el Rico Pérez, son muchos metros. Adaptarse no es fácil, tenemos que cambiar en algunos momentos la forma de jugar, tenemos que adaptarnos, competir, mono de trabajo, ser un equipo que transmitamos del minuto uno lo que queremos, que es intentar jugar el mayor tiempo posible en su campo, y luego es un campo donde tienes que estar muy vivo en el tema de balón parado, porque tanto faltas como córneres como saque de banda son situaciones de área, y tenemos que estar, como dije el día de San Andreu, las áreas son muy importantes, y en este tipo de partidos más, porque el balón está más cerca en el área muchas veces que en medio campo. Con lo cual tenemos que estar alerta, es un partido para estar muy, muy, muy concentrados, muy concentrados en toda la fase del juego y llevar el partido a nuestro terreno, que es lo que queremos. La verdad que sí, Marcos es un jugador que nos da mucho, sea el campo que sea, porque tiene unas condiciones que son brutales, que es el físico, nos hace ser mejores a los que tiene alrededor, y hace mejor muchas veces al equipo cuando te ves que te están presionando y le lanzas un balón y se las queda, y a partir de ahí puedes transitar y jugar en campo rival. Pero también está Diego en un buen momento, Diego está haciendo cosas bien, Diego viene de haber hecho una pretemporada casi sin partidos, se está adaptando al ritmo, la verdad que fue un alivio el que firmamos a Diego en el último momento, porque ahora mismo estaremos jugando sin delantero centro, y con lo cual es un chaval que nos está dejando todo en el campo, nos está dando cosas, el día de San Andreu tiene un cabezazo que si un metro dentro va dentro y hace gol, el otro día nos da cosas en ataque, donde también tiene esa corpulencia y ese juego aéreo, con lo cual también es un jugador importante, ahora tenemos que mirar lo que tenemos, los que no van a participar están al margen, con lo cual positivo con todos los que vayan y la gente que puede jugar, porque son los que nos van a dar la victoria a los tres puntos. Carlos. Y un poco por ahí, con la pregunta, Víctor, si te está dando muchos quebraderos de cabeza lo de no tener a Méndez y a los que supuestamente es el otro delantero, no sé si es suplente o conocido en ese titular, que todavía no lo hemos visto, habla de Lorenzo, no sé, ¿te quita mucho el sueño eso, lo de estar ahí afrontando esta gacha de partidos sin los delanteros? No me quita el sueño, la verdad que los entrenadores no tenemos que adaptar a las circunstancias que tenemos, ojalá tuviéramos a todos los jugadores y todos estuvieran apto para ponerme en la planificación mucho más complicada y los que van a jugar, pero yo estoy contentísimo con Diego, con Ketu que puede jugar en punta, incluso en algún momento Carlos de la Nava puede jugar en punta, con lo cual la gente que pueda jugar arriba son ahora mismo los mejores, porque son los que pueden participar y Marcos y Agustín no están para mismo para dar al equipo, con lo cual desde fuera tienen que sumar y ya te digo que con los que tenemos son los mejores que tenemos ahora mismo y son los mejores delanteros que podemos optar para ganar el partido del domingo. No sé si nos puede poner menos plazos de Marcos, ayer hablábamos con él, nos lo contamos, y nos dijo que ya seguramente para la semana que viene, Kostia no sé cómo está, que no le vemos en el CEPEDAUD, y Nico, no sé más o menos en qué semana nos estamos moviendo para ustedes. Pues Nico hoy completó ya el entrenamiento con el equipo, aunque ha sido a baja intensidad hoy el entrenamiento, porque llevamos de tres días de mucha carga, mañana completa entrenamiento si Dios quiere y va todo perfecto, va a entrenar con el equipo y va a hacer todo, incluso el tema de partido reducido, balón, todo, lo va a hacer todo, con lo cual contento, a ver si ya toquemos madera, porque ayer le dije al equipo una anécdota, siempre le digo alguna anécdota dentro del vestuario, que le iban a hacer pasillo porque volvía al entrenamiento, y digo, no, no, dejad de pasillo, vamos a hacer pasillo cuando juegue 20 minutos y no se lesione. Así que ojalá, Dios quiera, que mañana haga entrenamiento completo y a la semana que viene complete toda la semana de entrenamiento y ya podemos verlo con el equipo, que tengo unas ganas, más que nada por verlo a él feliz, que es una persona excelente e impresionante, como dije en su día, y que vuelva a disfrutar del fútbol, porque tiene mucho fútbol dentro y nos puede dar muchísimo y sería un fichaje de un altísimo nivel. Y luego, como tú bien dices, Marcos ya la semana que viene hicieron una prueba, está todo perfecto, la semana que viene completa con el equipo, si Dios quiere, toda la semana, y ya podíamos optar otra vez a tenerlo, y Agustín ya están los procesos haciendo cosas en campo, poco a poco, venía del tema de los tendones, que nos tenía con una inflamación ahí que le permitía hacer pocas cosas, con lo cual ya tiene otro color de cara, le hemos hecho pruebas de todo tipo, con lo cual todo perfecto, y esperemos, porque lo antes posible, también voy a estar con el equipo, porque serían tres jugadores muy, muy importantes, que ahora mismo no tenemos, y ojalá lo tengamos lo antes posible. ¿Más preguntas? ¿Tú harás esperanzas para que, frente a hacer daño, la base de cuarentena y el equipo? Ojalá, ojalá Dios quisiera, porque también tenía las esperanzas el día que, tirando una falta, últimamente le dio ahí un pequeño pinchacillo en el abuctor, que ya había completado incluso la semana entera, ya íbamos a optar a andarle 20 minutos, así que toquemos madera, que esperemos que viernes de la semana que viene, que es el último entrenamiento, estén las condiciones adecuadas para poder verlo, y que la gente y los aficionados del Rico Pérez, del Hércules, puedan ver a un jugador que quieren mucho y admiran, y yo creo que tiene un potencial que es una horroría. Con lo cual, esperemos que lo antes posible esté con nosotros. No sé cómo, qué partido esperas, estamos hablando con la gente de la feña toda la semana, es una auténtica fiesta, hablan de rival histórico, van a intentar llenar ese pequeño campo, ¿cómo se lleva todo eso? ¿Qué le transmites a tu plantilla? Cuando llegan a mí, ¿qué para? ¿Cómo se van a enfrentar a gente que no han ganado todavía un partido, que reciben a un histórico y que para ello vas a ganar de la fiesta? Yo creo que al final, en esta categoría, y pasa en casi todas, los históricos al final son equipos que todos los rivales se quieren enfrentar a ellos, porque es un día importante para muchos jugadores por intentar dar el máximo nivel y que se les vea, y pasa aquí en el Rico Pérez cuando vienen los equipos, con lo cual nosotros nos tenemos que adaptar, nosotros pies en el suelo, saber que nosotros le hemos puesto todas las imágenes, quitando el último partido de Europa, que le hemos puesto algunas imágenes del partido de Europa, pero a nivel táctico, pero casi todas las imágenes han sido de su campo, para que vean las dimensiones que tiene, el aspecto, lo que nos vamos a encontrar, las gradas que están cerca del campo. En los últimos partidos en casa no han tenido mucha afluencia de público, creo que ayer, como tú bien dices, ahora líder del Hércules, pues a lo mejor nos encontramos un campo lleno, con lo cual, perfecto, para mí mejor, con lo cual, más motivación, nos meteremos antes en el partido, y tenemos que hacer eso. Desde el minuto segundo uno hasta el 96-97 que dura el partido, tenemos que estar muy, muy concentrados y adaptarnos a todas las circunstancias que nos vamos a encontrar. Sea la que sea, tenemos que sobrepasarla para sacar los tres puntos y ganar. En ese sentido, dentro de las audiencias que has hecho, ¿a qué juega esta feña? Pues ha variado, tiene sistema de 5-3-2, 5-2-1-2, 4-4-2, también ha alternado último minuto de partido, pero casi el mayor sistema, el sistema que más tiempo ha usado es el 5-3-2 por dentro, con lo cual, es un equipo que tiene, que intenta dominar con la pelota, aunque el campo es pequeño, pero también alterna con juego directo, carreros altos, intenta acumular gente en campo rival, en área, saca de banda, corne, falta, con lo cual, hemos tenido que analizar mucho, porque hay mucho, porque al final es un partido que se pasa el mayor porcentaje del tiempo en las áreas y es un partido donde las áreas el domingo son fundamentales. Y con lo cual, lo tenemos bien analizado y ahora intentar, pues eso, llevar el partido a nuestro terreno, que es lo que queremos. Y este partido, hay que muchas veces olvidarse del tiki-taka o de jugar a lo que te ponga a hacer daño, para que tengas pérdidas y te ponga a hacer daño, y jugar el mayor tiempo posible en campo rival, que es donde está el kit de la cuestión para ganar este partido. Nada más, quería preguntar que el último partido se ganó un balón saliendo de la banda. En este campo tan pequeño, un saque de banda es una ocasión, una niñesta de gol. No sé si habéis trabajado eso también, si tenéis alguna sorpresa para ese partido. Sí, nosotros al final el balón para lo trabajamos, tenemos variantes en ataque, también el tema de saque de banda, pues esta semana es importante, no es igual que trabajes aquí el saque de banda en el Rico Pérez, donde tienes que intentar buscar que el lateral del que saque de banda reciba solo, para intentar progresar en el juego y tener la pelota. Aquí a lo mejor el alternar con intentar, pues eso, el tema de buscar cerca de área, para el tema de segunda jugada, con lo cual se vive mucho en área, y esperemos, pues eso, que todo el fruto del trabajo que estamos haciendo durante la semana, pues nos dé ese beneficio para poder sacar lo que queremos, que son los tres puntos, y donde el balón para, tanto ofensivo como defensivo, va a ser importantísimo, porque ellos lo trabajan bastante bien.